El amor parece ser pasajero para algunas personas quienes causan revuelo entre la familia y amigos sobre las rupturas, pero cuando se habla de famosos del medio político la bomba explota en todos lados. Esto es lo que vive el expresidente Enrique Peña Nieto sobre su supuesta infidelidad. Mucho se ha dicho sobre la separación entre el exmandatario Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera, situaciones que permanecen en el plano del rumor y que fueron desmentidas por la pareja en su momento. Lo que saltó a la vista fue que un hecho relacionado con un vídeo en el que se vio a Enrique Peña Nieto y a la gaviota en un acto fúnebre podría dar pauta a la confirmación de su divorcio, el cual sería en todo caso manipulado por la pareja. Después de que la revista TV Notas declarara que el expresidente Enrique Peña Nieto aún no se separaba de Angélica Rivera y ya llevaba dos años saliendo con la modelo Tania Ruiz Eichelman, la información tomó un matiz diferente cuando se informó que el divorcio se realizó en el mes de diciembre. Tras lo ocurrido, el tema de la separación podría quedar confirmado con la publicación de un clip de la revista Clase en el que se logró apreciar a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en el funeral del exgobernador Alfredo del Mazo González. En la grabación se observó a la expareja cercana y tomada de la mano, sin reflejar la separación en el aire, pero el hecho central está en que ese fue el último acto en el que los dos se vieron unidos. Recordemos que la bomba de la infidelidad se registró cuando el expresidente Enrique Peña Nieto fue cachado en la movida con la modelo Tania Ruiz en las calles de Madrid, España, y debido al silencio de los famosos se dio paso a toda clase de posturas en la red. Zografía, Instagram, arroba revista clase, con información de clase, quien ITV notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.